En este viaje que cada mañana Lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende El raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miras Que aunque nos vemos nunca vemos nada He visto ruinas de sueños caídos Mares de fe, desiertos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continuemos el viaje los dos Mismo cielo, misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soñé De viaje tránsito Perdí mi tren por quedarme dormido En el hotel de creerme vencido Corrí las calles del valor perdido Y pensé que el viaje no tenía sentido He visto el lugar que soñé He visto ruinas de sueños caídos Ya no voy a buscar Ya no voy a buscar Eres tú el lugar que soñé Mismo cielo, misma habitación Continuemos el viaje los dos Estuvo el lugar que soñé Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré En este viaje que cada mañana Lleno de sueños comienzo en la cama Soy un turista que a veces no entiende El raro idioma en que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviéndonos locos Hay tantos muros entre las miras Que aunque nos vemos nunca vemos nada